En el Banco Nación, cada argentino y cada argentina cuentan. Por eso la nueva app BNA+, te la va a contar Felicitas Pizarro. Descargarte la nueva app BNA+, que es una papa. Puedes hacer todo lo mismo que haces en una cocina. Consultar saldos, consultar movimientos, podés hacer recargas en tu celo o en tu sube. Extracciones y hasta podés hacer pagos QR. ¡Mmm, qué rico! La app BNA+, es fácil de bajar. La podés usar las 24 horas y te va a hacer la vida más simple. Banco Nación, Argentina Unida. ¡Gracias!